José Luis Rodríguez, titular de la organización Ciudadanos Vigilantes, retó a Héctor Murguía Lardizábal a que demuestre que no hay fraude de 30 millones de pesos por el plan de movilidad urbana, sumados en total 600 millones de los 2.200 millones aplicados a dicha obra. Héctor Murguía debe de estar viendo estos noticieros para que si estoy mintiendo Héctor Murguía Lardizábal de que cometiste un fraude junto con Enrique Serrano, vengas el miércoles y me desmientas públicamente, aquí te espero a partir de las 10 de la mañana para que me desmientas públicamente. La organización dio a conocer que estarán toda la semana en protesta contra la Fiscalía General del Estado por no avanzar en las investigaciones del PMU, por lo que clausuraron de manera simbólica las instalaciones, con lo que buscan presionar para que se investigue y castigue tanto a Teto Murguía como a Enrique Serrano, que son a los que dicha organización atribuye el fraude. La clausura por dos horas el día de hoy y mañana lo continuaremos y mañana esperamos ver quiénes ya confirmaron, por ejemplo, el síndico de Morena, algunos candidatos a diputados. La clausura se debe a que han hecho caso omiso la Fiscalía a la denuncia que presenta el pasado 5 de abril ante esta dependencia por los delitos de fraude, engaño social y negligencia en contra de Héctor Murguía Lardizábal, exalcalde, y en contra de Enrique Serrano Escobar, alcalde con licencia, por el fraude del plan de movilidad urbana. Tenemos probado que hay más de 600 millones de fraude, de los 2.200 de la inversión, pero pues ninguna dependencia hace caso. Hace un año hicimos un campamento, clausuramos el Congreso en Chihuahua y pues los diputados de todos los partidos hacen mutis a esta situación. Por eso hoy la gente no quiere salir a votar, no confían en los partidos políticos. Hay confabulaciones, hay negociaciones, hay cabildeos entre los diferentes partidos políticos. Te tapo tu cola y me tapas mi cola, ¿verdad? Y así no corre sangre, no hay problema y los únicos paganos es el pueblo de Juárez, el pueblo de Chihuahua y el pueblo de México. Pero estamos como estamos.